El OnePlus 5 es el mejor celular fabricado por la empresa china, pero ¿tiene sentido realmente actualizarse del OnePlus 3T y el OnePlus 3? Las pantallas no tienen mayores cambios, en realidad la única diferencia es que el OnePlus 5 tiene un vidrio más resistente. Esto no significa que el tamaño del celular no haya cambiado, ya que el OnePlus 5 es más delgado, más alto, pero menos ancho. Los tres celulares se ven muy bien y todo será cuestión de preferencia, pero algo para notar es que las esquinas del OnePlus 5 son un poco menos pronunciadas, más curvas. Su lector de huellas está ubicado prácticamente en la misma posición y es igual de rápido. En la parte inferior sigues encontrando una bocina, un puerto USB tipo C y el conector de audífonos. El posicionamiento de los botones no cambia y aún sigues encontrando el botón deslizador. En cuanto a especificaciones, los tres cuentan con tres procesadores diferentes y es claro que el OnePlus 5 es un poco más rápido que el OnePlus 3T y el 3T es un poco más rápido que el 3. Igual no considero que sea una diferencia muy grande o demasiado notable. Aparte de esto, el OnePlus 5 tiene una versión de 8 GB de RAM, mientras que los otros tan solo tienen versiones de 6 GB de RAM. Aunque 8 GB suena mucho mejor, no considero que vayas a notar alguna diferencia en el uso diario por esta característica. Por otra parte, todos tienen una versión base de 64 GB de almacenamiento, pero el 5 y el 3T tienen versiones de 128 GB también. La capacidad de la batería mejoró del 3 al 3T, pero se redujo con el OnePlus 5. Sin embargo, gracias al nuevo procesador y a diferentes optimizaciones, el OnePlus 5 es el que ofrece mejor duración de batería, seguido por el 3T y luego el 3. Además, es bueno que los tres celulares tienen la carga rápida Dash, que es la más rápida que he probado. Tan solo me hubiera gustado que el OnePlus 5 tuviera una versión mejorada. En cuanto a las cámaras, el OnePlus 5 es el único que incluye doble cámara trasera, lo cual le permite hacer zoom óptico de 1.6x y tomar fotos con fondo borroso relativamente adecuado. Además, uno de los cambios más importantes es que la calidad de las fotos del OnePlus 5 mejoraron en comparación con los otros dos celulares que no tienen mayores diferencias entre ellos. En la cámara frontal, el OnePlus 5 y el 3T ofrecen una mejor calidad, así que es mejor para los fanáticos de los selfies. En conclusión, es claro que el OnePlus 5 ha mejorado generación tras generación, pero no considero que el OnePlus 5 tenga suficientes novedades para justificar la actualización del 3T y el 3. Estos teléfonos siguen ofreciendo una excelente experiencia y si estás contento con uno de ellos, es mejor esperar.